hola muy buenas soy manuel requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo hoy quiero hablarte del significado espiritual del dolor de cabeza qué significa cuando nos duele la cabeza seguro que te ha pasado alguna vez que has tenido un dolor o aquí en las sienes que aprieta o aquí en la parte de arriba o aquí atrás o una presión muy fuerte bueno pues lo que todos los dolores de cabeza tienen en común es que nos indican que no nos estamos apreciando tal y como somos es decir nuestra cabeza simboliza nuestro yo soy vale ese yo soy con mayúsculas de sentirnos que somos el creador que somos amor que somos dignos que somos uno con todo que somos maravillosos poderosos pues ese yo soy fuerte es el que nos recuerda que nos estamos alejando de ese amor el dolor de cabeza vale siempre que no apreciemos nuestro yo soy tal y como es que nos desvaloricemos que nos castigamos y nos golpeemos por creer que no somos suficientes o que deberíamos ser diferentes o que deberíamos hacer algo o tener algo para ser amados nos va a producir un dolor de cabeza vale entonces pregúntate si tienes ese dolor si en los últimos días o poco antes de que apareciera pues ha habido alguna situación en la que te has sentido pues que eras menos que no valías que te merecías un castigo vale siempre te imagínate este golpe no como jo no valgo debería haberlo hecho mejor o no soy suficiente o quizás o hasta que no consiga no sé qué no me mereceré amor o no merezco ir al cielo porque he hecho algo horrible vale cualquier frase que te puedas decir en esa línea del tipo no aprecio mi ser tal y como es con sus virtudes y sus defectos va a producir dolor de cabeza a mí me ha pasado de hecho hace poco que estaba limpiando la habitación y he empezado sin darme cuenta pues he empezado a pensar que llevaba mucho tiempo sin hacerlo y de repente pues me he golpeado la cabeza contra un mueble vale y cuando he pensado a ver por qué me he castigado vale siempre que tenemos un accidente es como un dolor es culpa no entonces es como un autocastigo entonces en ese momento me golpeado fuerte y dicho ahí en que me he castigado porque creo que no soy bueno o que no soy suficiente y me he dado cuenta de que me estaba yo inconscientemente castigando por no haber limpiado entonces lo que me decía el síntoma es abrázate porque eso es lo que eres lo que eres es una persona que no ha tenido tiempo de limpiar y no lo ha hecho entonces no te castigues por ello simplemente pues si puedes la próxima vez puedes limpiar y si no pues no pasa nada la vida es amor y tienes derecho a tener tus imperfecciones entonces piensa cuando te dura la cabeza en que no te estás valorando tal y como eres en que te exiges ser otra cosa que lo que eres vale cuando por ejemplo el dolor es en la frente es porque pensamos demasiado cómo deberíamos ser o estoy pensando esto es como muy la frente no el cerebro la mente pues es estoy pensando demasiado cómo debo ser para gustar a esta persona cómo debo ser para que esta persona me aprecie para que me valoren mis clientes mis empleados mi jefe vale todo lo que sea pensar demasiado en cómo debo ser debo ser diferente a como soy no aprecio mi yo soy pues va a hacer que duela esta parte vale o las sienes también vale pensar demasiado si nos duele más así en general pues es más no valorarte no el golpearte con desvalorizaciones de alguna manera si el dolor de cabeza es como presión vale si notas así como una inflamación y notas cansancio sueño etcétera a veces forma parte de un proceso de liberación es decir no es que en ese momento te sientas culpable por nada sino que precisamente a lo mejor te has estado sintiendo culpable durante x tiempo pueden ser días e incluso pueden ser meses o años por cierto tema un tema que estaba ahí pues yo que sé mucha tensión en el trabajo con tu pareja o lo que sea con la familia y de repente se libera se libera esa tensión porque ves que esa persona pues te dice lo mucho que te valora cualquier cosa que suceda no y te liberas de esa culpa pues aparece el dolor de cabeza inflamatorio vale ese tipo de dolor de cabeza simplemente te está diciendo que te estás liberando y que no pasa nada que es normal vale es un síntoma habitual cuando nos liberamos de ciertos procesos pero también nos indica que antes no nos valorábamos entonces pues nos recuerda que para que no nos vuelva a pasar ese dolor pues que tratemos de apreciarnos siempre tal y como somos vale yo por ejemplo pues después de varios años trabajándome el valorarme tal y como soy con mis muchos defectos pues he encontrado que es menos habitual que me den dolores de cabeza incluso cuando me libero pero bueno a veces dan y no pasa nada no nos vamos a castigar porque nos dé un dolor de cabeza vale no hay que castigarse por ningún síntoma ni por ninguna cosa que seamos nosotros porque siempre siempre somos perfectos tal y como somos y es lo que nos está diciendo el dolor de cabeza así que te recomiendo que si lo tienes pues te repitas frases bonitas sobre tu ser por ejemplo soy precioso y maravilloso tal y como soy soy estupenda y perfecta me aprecio con mis virtudes y mis defectos no tengo que cambiar nada para ser amada soy amada tal y como soy pues hay algo concreto que no valoras pues en mi caso pues no he limpiado bueno pues me perdono y me abrazo aunque no limpie aunque no haga tal cosa me perdono y me abrazo y me merezco todo el amor de dios soy amado por el creador aunque no haga esto que esperan de mí vale todo lo que veas que ha podido causar que te desvalorices y te castigues por ser como eres cámbialo por tengo derecho a ser así aunque te parezca algo muy horrible aunque digas jo pero como me voy a abrazar si he yo que sé si he engañado a alguien bueno no se trata de que lo sigas haciendo y te engañes diciéndote que está bien sino de que si es una parte de tu ser la que no te gusta y por ahora necesitas expresarla porque todavía no has superado eso pues es mejor que la abraces porque en el amor el tiempo hace que se vaya liberando entonces no te no te castigues por ser como eres vale yo durante un tiempo pues estuve pues necesité expresar cierta parte de mi sexualidad de ciertas maneras que pues yo no estaba del todo contento con ellas pero pero necesité expresarlas para comprenderlas para comprender por qué me apetecía eso por qué me atraía esa parte de mi ser y luego con el tiempo según lo fui abrazando y aceptando se reveló se desveló porque estaba en mi ser vi cuál era el camino para volver al amor y las cosas que ya no me servían cayeron solas por su peso vale por eso te invito a que no uses digamos el control o el castigo para dejar de hacer cosas o para cambiar partes de tu ser sino que las abraces que es un poco lo que te invita el dolor de cabeza abrazar partes de tu ser para que en ese abrazo comprendas mejor esas energías que están en juego y te quedes con el amor que hay en ellas y dejes ir lo que no es amor pero de una forma más natural más cariñosa más agradable digamos así que ya sabes si tienes dolor de cabeza repetirte frases bonitas frases en las que apreces tu ser tal y como es y dejes ir la culpa y el autocastigo cambiándolos por amor siempre a tu ser precioso y maravilloso tal y como es si quieres más información pues como siempre tienes aquí en mi página web los mensajes de tu cuerpo punto com tienes artículos tienes mi libro tienes acceso a todo lo que voy publicando y también si quieres seguirme puedes verme en mi página de youtube manuel requena los mensajes de tu cuerpo y en facebook también en mi página manuel requena los mensajes de tu cuerpo espero que te haya gustado y servido que te ayude en tu camino y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto